Quiero decirte que sus contas es una bonita confesión Quiero confesarte cuánto te quiero yo Cuánto te amo, mi amor, mi hijo Decidiste que yo estoy enamorado de ti, mi amor No sabes lo que quiero a ti, mi amor Quiero confesarte yo a ti, mi amor No sabes que no sé, pero te quiero yo Quiero confesarte, mi amor Decidiste que yo te quiero, eres un mundo total Más que te enamoré de ti, yo te quiero más Te enamoré porque eres tú, tú es eterna Eres tan bella, tan hermosa Es que tú eres tan tierna, más bella Es tan dulce, eres una venta tan tierna Por eso yo quiero confesarte, mi amor Me enamoré porque eres tú, tú es eterna Más hermosa, la más tierna Veo tan preciosa que tú, de que yo me enamoré Por eso de ti, de esta linda duda Porque ya tú me enamoré de ti Quiero confesarte, mi amor Quiero confesarte, mi amor Quiero confesarte, mi amor Que tu eres tan hermosa, más berra Desde la linda duda Ynes tan le pinchaste, mi amor Quiero confesarte yo a ti